El Partido Político Cambio, agrupación impulsada por Jorge Manuel Valdizón Vargas, postuló al polémico alcalde de Hipala Chiquimula, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, para el cargo de diputado por el departamento de Chiquimula. En noviembre de 2022, Jorge Valdizón confirmó que el jefe Edil se unió al partido. Los delegados municipales del Partido Todos de San Lucas, Zacatepeques, proclamaron el domingo 22 de enero por unanimidad a la planilla al Consejo Municipal encabezada por el candidato alcalde Otto Gamboa. El secretario departamental de Zacatepeques, Rodrigo Ubico, le tomó juramento al ingeniero Gamboa. Será la sexta ocasión que Gamboa intentará llegar a la comuna sanluqueña. En el 2003 participó por primera vez con la Gran Alianza Nacional Gana. En el 2007 volvió a participar esta vez con la UCN. En el 2011 lo volvió a intentar, pero con el Partido Patriota. En su cuarto intento, en el 2015, fue postulado por el Partido Todos. Su quinto intento fue en el 2019 con el Partido Creo. Este domingo 22 de enero se realizó la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Movimiento Semilla, la cual se vio marcada por renuncias a candidatura de integrantes del partido previo al evento, la proclamación de diputados y de Bernardo Arevalo como candidato a la presidencia. La legisladora Ligia Hernández dimitió su candidatura a diputada en la cuarta casilla del Estado Nacional. La hora tuvo acceso a su renuncia en la que argumenta que los procesos internos por medio de los cuales se designan las candidaturas han sido realizados con prácticas antidemocráticas, personalistas y patrimonialistas. El ingeniero León Omar Márquez buscará llegar a la alcaldía de San Lucas Zacatepeques por el Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLT. Se sabe que la planilla está completa y, aunque no confirmó quienes lo acompañan, son personas íntegras y comprometidas con el municipio. Márquez renunció al Partido Viva y se incorporó al MLP y será la primera vez que participe en buscar un cargo de elección popular. Desconocidos ingresaron a la sede del Partido Político Semilla en calle Ancha de Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla, la madrugada del miércoles 25 de enero y dispararon contra el candidato a la alcaldía de aquel lugar, Esguin Haroldo Cayen, de 63 años. Los delincuentes posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta con rumbo ignorado. Varias personas que se encontraban en el interior observaron este acto, pero por temor a ser también víctimas, no intervinieron. Agentes de la Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios llegaron inmediatamente, paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y lo llevaron hacia un hospital, mientras que en el lugar la policía inició las investigaciones. Camino a las elecciones generales 2023 para Star News, Eddie Ordoñez. Camino a las elecciones 2023 para Star News, Eddie Ordoñez.